Francisco Hernández Rojano, quien envenenó a sus hijos de 7 y 4 años el pasado domingo en el corregimiento de San José de Oriente y quien se debate entre la vida y la muerte tras atentar contra su propia vida, fue denunciado por su expareja sentimental por el delito de lesiones personales tras maltratarla físicamente en hechos ocurridos en el año 2010. Hernández Rojano permanece en la unidad de cuidados intensivos de una clínica de Valledupar donde los galenos realizan ingentes esfuerzos por salvar su vida. De acuerdo con las primeras informaciones, los menores se encontraban con su padre, este les habría dado una sustancia tóxica y a los pocos minutos quedaron en una cama sin signos vitales. Una vez cometió el hecho, ingirió el mismo veneno, contó a las autoridades lo que había sucedido, por lo que las patrullas llegaron al lugar del siniestro y pudieron confirmar la información suministrada. Lo que sigue es proceder con las audiencias de formulación de imputación y de solicitud de imposición de medidas de aseguramiento. Sin embargo, hay una circunstancia especial y excepcional que impiden llevar adelante esas diligencias porque hasta el momento este agresor se encuentra en un estado de salud bastante complicado que lo mantiene recluido en una unidad de cuidados intensivos y una vez él recupere su estado de salud y los médicos así lo avalen y certifiquen, inmediatamente procederemos con esas dos audiencias donde la fiscalía estará imputándole los delitos de homicidio agravado y probablemente también el de feminicidio agravado por la muerte de la niña ante el contexto previo de violencia y las situaciones que nos han puesto de presente los elementos de pruebas que hasta el momento se han recaudado. Consecuente con ello también se pedirá una medida de aseguramiento privativa de la libertad porque consideramos que se reúnen los requisitos de ley ante el peligro para la comunidad que puede representar esta persona y ante la gravedad de la conducta por él ejecutada. Con ello esperamos luego presentar una acusación sólida en la cual estaremos solicitando por parte de la fiscalía una sentencia de carácter condenatorio y en donde trataremos de convencer a un juez penal del circuito de que emite una sentencia condenatoria y una pena máxima de prisión de 60 años que es lo que permite actualmente nuestro código penal. Los niños fueron sepultados este martes en horas de la tarde en medio del dolor de su madre y sus familiares quienes se encuentran compungidos por su trágica partida. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Estamos ubicados en la calle 9A número 1557 en el barrio San Joaquín. Contáctanos al 316-666-1017.